Me das pena Oh, mujer Tanta pena Oh, por ti Sabes bien Que es un juego Oh, mujer Oh, mujer Me das pena Oh, mujer Oh, mujer De los dos Y no encuentro Explicaciones Para que no te perdones Por favor Vuelve ya A tocar Oh, por favor Vuelve ya Vuelve ya Que es un juego Vuelve ya ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!